Amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy les voy a grabar el mejor contenido. Marce, hoy les voy a grabar cambio de look. No se imaginan de quién es el cambio de look, porque mejor dicho, el José va a cambiar de look, el José va a cambiar definitivamente, se va a ver todo esto. ¿Qué le vamos a hacer al José? Este cambio de look es porque yo siempre subo historias, subo contenido a Instagram, las personas como que siempre, ay, José, esa barba tan fea, ay, José, ese peinado tan feo. Hay muchas cosas que no me gustan y yo quiero cambiarlas, entonces también quiero que ustedes estén conmigo, quiero que me apoyen, quiero que vean todo este cambio de look. ¿Cómo les? Sí voy a contar que los barberos me han sacado el culo de por la mañana, el barbero que no, que no estoy, el otro que tampoco está. Yo tengo barberas especiales, no me quieren trabajar, no me quieren peluquear, no me quieren hacer nada. Mañana tengo cita a las 8 de la mañana porque me van a hacer un cambio de look que no me las creo. Mejor dicho, están pasando un poco de cosas locas, así que quiero que me acompañen, quiero que estén hasta el final y que nos vaya súper bien y no me las creo todavía. Ya son las 7 de la noche, he explorado todo el día por una cita para que me peluqueen, para que me arreglen. No sé qué hacer, yo creo que me toca ir a buscar un barbero, no sé qué hacer. Estoy ansioso porque mañana tengo cita a las 8. Necesito estar arreglado, necesito estar peluqueado, así que acompáñenme, acompáñenme a ver este cambio de look, acompáñenme hasta el final y espero que les guste un montón. Es que panita, papi, para ahorita no tengo turno, panita, tengo la gelda apretada, mañana con mucho gusto. Amigos, les cuento que ya amaneció, ya está muy temprano, ayer no me pude peluquear, los dos barberos me dijeron que no, que bueno, que uno tenía citas disponibles hasta hoy, también, mejor dicho, no se pudo hacer las cosas ayer, vamos camino a donde me van a hacer el retoque, donde me van a arreglar, después veremos para motilarme, después de que ya esté arregladito, pues la idea era primero motilarme, pero pues no siguieron las cosas, entonces vamos primero a la cita, después de la cita vamos a motilarnos y ya vamos viendo el cambio, cómo vamos quedando. Les cuento que está súper temprano, pero pues hoy tenemos toda la actitud, hoy vamos a hacer que se den las cosas, mejor dicho, tenemos la fe de que se den las cosas hoy, por acá está una compañerita mía, está destruida, pero vamos a darle, mejor dicho, quédense hasta el final y no se lo pierdan. ¿Va a llevar? Sí. ¿Va a quedar así de blanco? Sí. Va a quedar una chimba. Va a quedar más bonito que usted. Ya me estoy preparando, mejor dicho, para ese cambio me estoy preparando, ay, qué chimba. Me siento extraño, pero ya, sé cómo creer que va a quedar. Hermoso. Va a quedar una chimba. Uy, no, y sabe que también tengo que peluquearme y arreglarme, porque me veo un peo. Así. Me gustaría este y matizarlo, creo yo. Y luego no a esta. Depende del poder de la relación. Pero mira que, a mí me lo metí este y mira que sí le quedó bien claro. Amigos, les quiero contar que ya llegué acá al sitio donde me van a arreglar, donde me van a hacer el retoque, donde va a quedar el nuevo José. Ay, no me las creo todavía. La verdad, anteriormente, yo cuando me, cuando yo me arreglaba el pelo, cuando me lo tinturaba, cuando me hacía cualquier vaina en el cabello, parce, yo no sé, pero yo me he gastado a máximo 30 mil pesos. Pero porque yo no sabía, porque si me entienden, o sea, uno como que siempre compraba como lo más barato, como que uno, pues como yo no, yo no soy peluquero, ni sé el tema. Parce, pues, yo me compraba eso y el colorcito, el decolorante, todo lo más fácil, se iban como 30 lucas. En esta vez, parce, fuimos con una persona que sabe, compró el decolorante, compró una cosa, compró la tintura, compró lo otro, eso, 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 pues se fueron como 120 algo. Pero parce, yo creo que me va a quedar perfecto la vez pasada. A mí, yo quería hacer peli blanco, pero no, me quedaba el pelo peli amarillo, me lo decolore dos veces y no podía, parce, no podía, está haciendo un calor impresionante, miren cómo está, eso está haciendo muchísimo sol. Vamos a darle, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va con esa decoloración, vamos a cambiarnos de corte, vamos a, mejor dicho, hay muchas cosas por hacer, espero que les guste este video, espero que me apoyen, espero que le den like, y nada, vamos a darle que nos vaya súper bien. Amigos, les cuento que ya llegué acá donde me van a arreglar, donde me van a hacer el cambio de look, estoy en el estudio de maquillaje, de Ale, la amiga de la mujer, mejor dicho, no me las puedo creer todavía, este ni el antes, y ahora ya en un ratito van a ver el después. Y todo el proceso, espero que se queden hasta el final, espero que les guste, espero que me comenten si les gustó, si no les gustó. Ya les vamos a enseñar todos los productos que compramos, ya me van a sentar ahí, donde me van a hacer el cambio, donde me van a arreglar, mejor dicho, vamos a dar, mira, acompáñenme. Ese que es como el decorante, se agrada de eso. Que la que más revela, esta es la que revela los trucos, esta que es... Eso le revela hasta los pecados más profundos, ming. Uy, no, estas cosas están grandes, venga y todo, así es para que... todo eso le van a dejar cocorota. ¿Y esto para qué es? para proteger la... ¿El cuero? Para que no se den interés. Eso te ves. ¿Para qué es lo que yo no creo? Está nervioso, chichitos. Re. Hace mucho no me ha descolorado el pelo. Ahí le pone el usuario a mi amigo, ¿no? Ah, vale pues. ¿Pica? Sí, me sentía muy raro. ¿Cómo va? Muriel. Muriel. Bienvenido al mono grillo. Esta pelueca. Vea. Hay que moverlo conmigo. Ay, chamo. Uy, cambié mucho. Cambié mucho. ¿Cuál es que se me ha ido? Hay que moverlo. Jebe chimba. No sentí que me echaban a mi en la cabeza, huevón. Un marica. No, no sentí re raro la cabeza. Voy a limpiar la cabeza y la voy a fijar. Esperen, me quito las gafas. Marica, está mono. ¿Sí? Así como los de, si has visto los de internet. Sí. Pero no más maquialos es que, es que le echan fuego en el pelo, va a cortárselo. Pero eso va en la India. En la India empiezan a cogelar calvazos para que le apague. Sí, ya me voy a cortar el ordinario. Es re ordinario. Hola Juan. ¿Y eso qué hacer y lo pone blanco? Eso es, esto es un tratamiento que ayuda a quitar los reflejos naranja. Un matizante y se lo dejamos cinco minutos. Se lo quitamos y le aplicamos la tintura y ya. El colorante no se puede dejar ahí. Y le quema la tosada. Es que sea seria. Venga, venga quieto. Muy crespitos. De luna al diez, ¿cuánto me da? ¿Ese también pica o no? O pomes. Ay, no, me arde mucho. A ver, agachi aquí, agachi. Me arde, me arde mucho. ¿Por qué será que los hombros están chichos? No, atrás todo lo que nos aguantamos. No, me arde. No, no me aguanto, me arde, me arde. Me arde. Me arde mucho. Lo voy a lavar y le voy a atrás. Ay, salve mi cara. Pero necesito que sea chichos de atrás para lavar. Ay, no, 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 no. Ahora va a eso, tira al lavadero. Vamos al lavadero. Amor, cándese. Respire, respire. Venga, Vigella. Ok, venga. Marita, me arde mucho. Lo peor es que no estuvo un minuto con la tintura. No, no, marita, me arde mucho. Uf, no. Parchi, qué harto. Sí, no, bueno, ves cómo es la tintura. No, no le alcanzo a coger la tintura. Marita, me arde mucho. De hecho, hasta lloró, sí a los ojos. Claro. Imaginélo en la barba. ¿Ya? ¿Mejoró? Sí, un poquito. ¿Será que tenía los poros de la cabeza abiertos o qué? Sí, una chiva abierta. ¿Cómo me dio? ¿Vamos a ir para allá? ¿Abier? Sí, estamos aquí a la mano, mamá. ¿Cómo fueron esos ron? Sí, un poquito. Llegamos a donde el duro. Alejo, estoy en tus manos. ¿Cómo me dio, Alejo? ¿Me hicieron un daño o qué? No, es remelo. Me acuerdo que me hago un cambio, marica. Mi hermano. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Cómo me ves? Mucho, mucho, mucho mami, mucho barro ¿Mucho blanco? Te gusta el carro mami ¿Te gusta el carro? Sí Amigos, les cuento que ya ha pasado muchísimo tiempo, muchísimo rato Estaba haciendo muchísimas cosas, hoy ha sido un día de locos En ese momento voy a ir a mostrarle a mis papás como quedé Voy a ir a mostrarle a mis hermanas como quedé Vamos a ver el visto bueno, vamos a ver qué me dicen Así que acompáñenme en que decen hasta el final Y espero que les esté gustando un montón este video Para ustedes, ¿cómo les pareció? ¿Ustedes si les gustó o no les gustó? ¿Qué tal quedé? ¿Me veo diferente o no me veo diferente? Pero es que hoy sabes que yo me veo raro Hace tiempo no estaba mono, hace tiempo no estaba tan calvo Pero me veo una chimba Ahí tienen a los ojos, ahí tienen el nuevo look del José Porque es que quedé totalmente diferente Le quería mostrar algo Sí ¿Qué? ¿Ahorita con qué va a salir mi tío? Tenga, tenga, tenga Venga, venga, venga para acá que nadie me da cuenta Se me volvió de Estados Unidos Qué cosa tan bonita Porque le echó a las cejas Y era la vez que me caí Me raspo una oreja No, no podría ponerse el casco Ay, José Pareía un mico gringo Ay, José, me vino bonito Parecía cuando estaba pequeño ¿Qué le va a mostrar? Que él se jodió una oreja Me jodió una oreja ¿Cómo decir que se jodió una oreja, José? Qué cool Amigos ¿A usted qué le hace acordar a Ciel? A Rubiela Ay, ese José Dice que la vendeora de rosas Súper Amigos, José A la vendeora de rosas ¡Loco! Eso está Ay, no Qué impresionante Pero a mí me canto ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Como la vaina Tengo que mostrarle algo Es que me caí la moto Dijo mi papá Me pegué una caída la encuesta Y le da caí un diente Luego, cambio de look Uy, ahora sí quedó Ahora sí quedó como frito ¿Cómo la vio? ¿Se le gustó? Sí, le gustó ¿Dónde estaba sardinita? Sí, de verdad